Hola, hola, hola mi gente, sean bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Jugando Minecraft Mi gente querida del Minecraft, pues bueno, hoy tenemos capítulo importante y aquí te voy a enseñar algo que te va a ayudar bastante en el juego ¿Y qué es esto, Luis? ¿Qué haces en una mina? Bueno, pues minando como todos y buscando algunos materiales que necesitamos para hacer nuestra mesa de encantamientos del día de hoy Así que he estado buscando un lava lake, un lago de lava, lo cual el lago de lava, ojo, la mayoría de los lagos de lava se encuentran sobre la altura 54 o 55, ¿vale? Pero antes de llegar al lago de lava, miren lo que me encontré aquí, diamante, no, no, no es diamante, ya lo hemos visto antes y te había dicho que esto se llama lápiz lazuli Tú lo picas, picamos uno de lápiz lazuli y nos dio 9, da bastante, da bastante lápiz lazuli Esto, este material es muy importante, ya que es lo que vamos a utilizar para poder hacer nuestros encantamientos en el juego Así que da mucho lápiz lazuli, mira, 34 de lápiz lazuli, esto también se puede convertir en tinte azul, ¿eh? Un día vamos a hacerle un capítulo a los tintes Bueno, ya estamos aquí en el lago de lava y por acá, pues estaba explorando, hay muchos materiales, también veí diamante Dije, mira, un diamantito, pero este ahorita lo vamos a dejar ahí ¿Por qué? Porque vamos a querer fortuna El encantamiento de fortuna en nuestro pico va a hacer que nos dé más material de lo normal Así que, bueno, 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 primero, primero que nada Vamos a saber cómo encantar y para saber cómo encantar ocupamos una mesa de encantamiento Y para hacer una mesa de encantamiento ocupamos obsidiana La obsidiana se hace la lava, hay que solidificarla Esto es en la vida real, ¿eh? Tú sabías que los volcanes expulsan lava, se solidifica y se hace obsidiana O la obsidiana es como una piedra muy fuerte El pico de diamante es el único que puede quitar la obsidiana Bueno, y el de netherite, el de netherita Pero el de netherita todavía falta para que lo tengamos Por el momento, si nada más estás en el overworld en el mundo Porque la netherite es más fuerte que el diamante Pero esa solo se consigue en el nether Pero no es como tal un ore Sino como un recubrimiento que va a tener el diamante Porque para poder hacer un pico de netherita ocupas un pico de diamante Lo cual, para hacer el de diamante no ocupamos el de hierro, por ejemplo, ni el de oro Así que, bueno, de diamante y netherita vas a poder quitar la obsidiana Tarda un poco Mira Es darle Y vamos a ocupar Uno, dos, tres, cuatro Cuatro de obsidiana es lo que se va a utilizar La obsidiana va a ser también Es un elemento muy importante en el juego Ya que vamos a ocuparla después para poder ir al nether Vamos a agarrar nuestra obsidiana Por ahí tenemos ya cuatro Tenemos este... Lo que es la pizlazuli Vámonos ahora a un río o un lago Pues no encontré un río o un lago Porque vivo en el océano En una isla Pero atrás de mi isla Es importante Estos pedacitos que tienen Playita Es una mini playa Lo que tiene arena Por así decirlo Minecraft quiere interpretar que es una mini playa Hay playas más grandes Bueno, vamos a encontrar alrededor del mundo esto Que es caña de azúcar Lo vamos a poder ver alrededor de un montón de lugares No es nada difícil La obsidiana Fácil de conseguir El lapizlazuli La verdad que lo encuentras en todos lados A ver, ¿qué más tenemos? La caña de azúcar Pues también no es difícil Ahora vamos en busca De unas vacas O caballos Y tú dirás ¿Para qué quieres eso? Porque ocupamos cuero Que en teoría yo tengo cuero Debo tener cuero en la casa Ya que pues he estado alimentándome A través de carne de vaca también Por ahí debemos tener Pero déjame buscar una Todavía no encuentro Pero hay más Hay más caña de azúcar Siempre está alrededor del agua ¿Por qué? Porque para sembrar caña de azúcar También la puedes sembrar No se puede aquí Tiene que ser sí o sí Que le esté dando un bloque de agua ¿Vale? Eso te lo... Es un tip ¿Quieres hacerla que crezca? Haz aquí Pon agua Y alrededor Ya puedes plantar caña Si quitas la agua Esto se va a... No va a crecer No va a crecer Así que es importante Tenerla con agua alrededor Si quieres que crezca Para empezar Para poderla sembrar Yo sigo en busca de alguna vaca Ya la vi Ahí arriba De hecho no sé Por aquí podemos tener Cuero ¿Qué sabe? En algún lugar tiene que haber cuero Bueno, pues las vacas Tienen la probabilidad De dropearte cuero Mira Ahí está el cuero Perfecto Vamos a la casa Ya que estamos en la casa Vámonos a nuestra zona de cofres Y aquí vamos a hacer los siguientes crafteos Ok, atentos Con la caña Vamos a hacer papel Perfecto Se hace con tres así Muy bien Con tres de papel Y uno de cuero Vamos a hacer un libro Así que podemos hacer por el momento Dos libros Ahí, 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 bien Ahora Vamos a ocupar diamante Ya teníamos diamante Es fácil de conseguirlo también El minando El crafteo es el siguiente A ver si no se me olvida Vamos a ocupar Cuatro de obsidiana Vamos a ocupar Dos diamantes a los lados Y un libro arriba Y miren nada más Con ustedes La mesa De encantamientos Ahora ¿Sabes qué es una librería? Una librería Ese compone Ya sabemos cómo hacer papel Sabemos cómo hacer libros Ahora hay que hacer librería Vamos a pedir a los reyes magos Que nos consigan muchos libros Porque necesitamos hacer librerías Listo A mí en un sueño Los reyes magos Yo me porto muy bien Si tú no tienes sueños Con los reyes magos Pues es que no te portas bien Pero yo sí Y me dicen que en este cofre Me dejaron muchos libros A ver Un montón de libros Que me dejaron los reyes magos Bueno ya sabes cómo hacerlos ¿Verdad? Ok Vamos a hacer madera Y vamos a hacer librerías ¿Cómo es esto? Tres libros aquí Tres, 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 tres Los que quieras Vamos a hacer uno más uno Tres Madera arriba Opa, le Madera arriba Digo, madera abajo Madera arriba Y tenemos una librería Es una librería mi gente Mira Está bonito Es un bloque decorativo a la vez Pero Que nos va a servir Para hacer más magia en Minecraft Vamos a quitar esto Cuando lo quitas Si no tienes el encantamiento de toque de seda No lo va a quitar completo Solamente te va a dar los libros A ver Quiero darme a explicar lo mejor A ver, quiero hablar con ustedes Quiero darme a explicar lo mejor que puedo Recuerden que esta es una serie ilustrativa como tal Yo mi survival personal Lo juego en Luicheland Ahí es 100% survival Aquí mi objetivo es enseñarles a jugar Minecraft ¿Vale? Para que no se me aloquen ahí con lo de los reyes magos Porque los reyes magos Yo sí sueño con ellos Ok A ver Vamos a hacer entonces Un montón De librerías Esto aquí Esto arriba Esto abajo Ocho Ocupamos más Ocupamos Vamos a dejar basurita por aquí Un montón de cosas Que no ocupamos por el momento Y vamos a hacer más Madera Ya que viene esto Ponemos esto aquí Esto aquí Esto sí Perfecto Vamos a hacer otras Vamos a hacerlas de una vez Perfecto 21 librerías No se ocupan tantas yo creo Pero bueno Vamos a quitar la mesa de encantamientos Y vamos A una zona Que tengo preparada de este lado Eh Una mini Zonita De De encantamientos Un mini lugar Para mis encantamientos Así que aquí Ya está La mesa de encantamientos Ahora que Como encantamos Bueno La abrimos Y nos dice Mesa de encantamientos Te pide Lapislazul Y aquí Lo ponemos Ahora nos pide Aquí Una herramienta Una arma O un pedazo De armadura Por ejemplo Vamos a poner nuestra espada Aquí está Bueno Pues Podemos Filo 1 Castigo Y filo 1 Aquí ya nos va a empezar a dar Los niveles Nos va a empezar a dar Que encantamiento es Cuanto nos va a costar 1 de Lapislazuli 2 de Lapislazuli Y los niveles de experiencia Estos al nivel 2 Nivel 6 Y pues nivel 8 No alcanza Porque no alcanza el nivel 8 Porque no tengo los suficientes Eh Como se llama Puntos de experiencia Si ves abajo En mi hotbar En la barra están los corazones La hambre Y abajo hay una barra verde Ves esa barra verde Bueno esa barra verde Significa la experiencia La experiencia te lo da Al eliminar Al eliminar Algún mob No sé si has visto Unas orbes Ahí Mira, mira, mira Esa Pin Viste Ya subí al 8 Esa barra se va llenando A conforme vamos Matando mobs Ya sean Mobs Este Normales Mira Ese Tin 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 Eso Bueno Eso Es matando un montón De enemigos Y sumar experiencia Puedes sumar Todos los puntos Que quieras Así que vamos a requerir Un buen de experiencia Déjenme pedir a los reyes magos Que me de experiencia Para enseñarte A encantar Oye La verdad que me he portado Muy bien Porque los reyes magos Me den mucha experiencia Me he portado muy bien Es que me dijeron Luis ahí te va Experiencia Para que le enseñes A tu audiencia Lo de los encantamientos Bueno Proseguimos Vamos aquí Ponemos nuestra espada Y ahora si Afilo Al nivel 8 Aquí están los niveles 2, 6, 8 Y lo que nos gasta ¿No? Tres niveles de experiencia Tres de lapiz lazuli Ahora Se puede subir el nivel Porque nomás nos da Filo 1 Castigo 1 Filo 1 En el pico Irrompibilidad 1 Andale ir a eficiencia 2 Eficiencia 1 Todos estos encantamientos Más adelante Haré un video Especial De que es cada encantamiento Para que sirve Así que no te preocupes Ahorita por el momento Es que sepas De que Como va la mecánica Más adelante Iremos desarrollando Lo que es Para que es cada uno Y cual es La mejor espada El mejor pico La mejor hacha Lo mejor de todo Te lo voy a hacer Cada capítulo especial Tú no te preocupes Ahora Son niveles Que damos Del 1 al 8 ¿Qué pasa si yo pongo Una librería? Aquí Tiene que estar A un bloque De distancia Mira, mira Si fijas Hay unas partículas ¿Ves? Que empiezan A alimentar Este libro Este libro Gracias a la librería Empieza a llenarse De más conocimiento Y lo cual Nos va a dar oportunidad De tener Encantamientos mejores Mira, ya un filo 2 Ya del 3 7 Ya llegamos al 9 Por ejemplo Ya empiezan Mejores Mejores encantamientos Ahora Si ponemos otra Y otra Ahí Ahí funciona De aquí la librería Funciona 3 para acá Vamos a ver Al 10 Mira Ya subió Ya subió Si ponemos Otra Otra Y otra Otra 19 Ya nos dio Aspecto ignio Con este podemos Tener Hacer daño de fuego Con nuestra espada A los enemigos Y si lo rellenamos Así Opa Este no Este sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Este es el nivel máximo Son las librerías Tal y como están En las esquinas No lleva Solo lleva 3 de frente 3 de frente Y un lado No lleva Nada para tú Poder acceder ¿Qué pasa? Nivel 30 Que es el El nivel máximo Máximo Que hay Aquí ¿Vale? Es el nivel máximo Ahora Armaduras Un montón de cosas Vamos a vaciar Inventario Vamos a poderlas Encantar Al máximo nivel Mira Vamos empezando En el juego Por lo regular Estás aquí Pues es porque Vas Tomando Las clases Las tutorías De cómo empezar A jugar Minecraft Al principio No puedo decir ¿Pero cómo hago ya Para tener la mejor Espada del mundo? Nada, tranquilo Es un proceso Es un proceso Poco a poco Hoy te voy a enseñar A encantar A máximo nivel Y en el próximo capítulo Te enseñaré A juntar armas Para cada vez Mejorarlas más Tú tranquilo Yo te voy a decir Lo que yo haría En el mejor De los casos Ok Yo Si voy a encantar Una espada Lo haría Hasta que aquí Me aparezca Filo Un filo 4 Mínimo Filo 4 Me está dando Aspecto ignio 2 Yo me esperaría A ver en pico Yo aquí Depende Que necesites Y Ahorita lo que necesito No es un toque de seda Sino un fortuna Yo me esperaría Hasta que aquí Aparezca fortuna No aparece A ver aquí Protección 3 Protección 3 Respiración 3 Y protección del fuego Ok En la hacha Filo 3 Uh Una hacha con filo Es muy buena Y aquí Bueno No nos tocaron Encantamientos muy buenos Tú dices Oye Y si salgo Y vuelvo a entrar Nos da los mismos Esto va a cambiar Hasta que encantemos Una cosa Yo aquí A lo mejor A la hacha Un filo En la hacha No Es que yo me acomodo Más con espada Es que puedes PVPar con la hacha Yo uso Más la espada El casco Un respiración 3 Esto va a ayudar A que respiremos Más abajo Del agua El casco Se me hace muy buena opción Vamos a ver el casco Ponemos el lápiz Lazuli Ok Al ser nivel 30 Nos va a dar A veces Más encantamientos De los que nos dice A veces no A veces solamente es uno Aquí nos dio Respiración 3 Afinidad Al agua 1 Protección contra proyectiles 4 Y rompibilidad 3 No está mal Yo quitaría Yo cambiaría La protección contra proyectiles Contra nada más Protección Pero eso Es otro truco Que a lo mejor Te enseño Más adelante Vamos a este Ah ya Protección 4 Ay perdón 4 Protección 4 Ya en la pechera A ver aquí Irrompibilidad 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 No pues vámonos aquí Protección 4 Esto es lo mejor Que le puedes poner A una pechera De 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 cuerpo Protección 4 Protección 4 Irrompibilidad 3 Perfectísimo Uff Con esto Cada vez me van a hacer Menos daño Los mobs Y los jugadores Protección contra proyectiles 4 No No Botas Uff Caída de pluma 4 Muy bien Ese me parece muy bien Empuje 2 En la espada Y eficiencia 3 No Yo me voy Si te salen las botas Caída de pluma Agárralo Esto va a ser Que a la hora De caer De más altura Nos va a hacer Menos daño Una más Nos dio caída de pluma 4 Bueno Está bien Yo preferiría Caída de pluma Con un protección 4 E irrompibilidad Vamos a ver Los pantalones Prote 4 Muy bien Muy bien A ver Uff Filo 4 Filo 4 En la espada Yo lo agarraría Filo 4 Aspecto ignio Muy bien Esto aumentó El daño de ataque Y ahora Aspecto de fuego 2 A la hora De pegarle a un mob Le va a hacer mucho daño Y quemadura En el pico Irrompibilidad 3 Protección 3 Uff No me dio el prote 4 En la hacha Irrompibilidad Vamos a ponerle Irrompibilidad A la hacha Con eficiencia 4 Perfecto También en una hacha Buscamos lo que es eficiencia Está muy bien Irrompibilidad En el pico Y en los pantalones Protección del fuego 4 No A ver el pico Eficiencia 4 Perfecto Fortuna 3 Irrompibilidad Este es muy buen pico Muy buen pico En la eficiencia A la hora de ir a minar El hierro El diamante Eso Nos va a dar más Más adelante Veremos eso Pero este es muy buen pico Y aquí Protección contra proyectiles 4 El pantalón No me convence Vamos a encantar La asada Para que Eh Está bien Traemos algo Con toque de seda Es importante Traer algo Con toque de seda Para quitar un bloque En específico Y ahora Si Protección 4 Dámelo Con irrompibilidad 3 Perfecto Creo que tenemos Una muy buena armadura Creo que tenemos Una muy buena armadura Estamos Un poquito Bien Armados Y la pala Toque de seda Perfecto Te voy a explicar Rápido 2, 3 encantamientos Que nos tocaron El aspecto El aspecto de fuego A la hora De encontrar Un mob Lo va a quemar Y aparte Le va a hacer Más daño Mira Vamos con este chancho Lo quemó Lo matamos De una sola Y mira Como ya lo quemó Nos da La comida Cocinada Ajá Se autococina Con la espada Esta es muy buena Esta espada La verdad Me gusta bastante Eh El fortuna Bueno Pues el fortuna Lo que hace Es darnos Más material A la hora De picar Ves hierro Lo picas Ves carbón Lo picas Y nos va a dar Más De lo normal Esto aplica Con el hierro El carbón El cobre Eh Vamos a pelear Contra algunos Mobs El carbón Nos dio Más carbón De lo normal Para eso sirve El fortuna Uh Pero que buena Espada No quiero pelear Tanto Que buena Espada Ahora En la armadura Pues ya traemos Protección 4 Eso a la hora De que nos pegue Un zombie Eh Nos peguen Cuerpo a cuerpo Vamos a Nos van a hacer Menos daño Nos van a hacer Menos daño Para eso es El protección Y el caída De pluma Pues mira Puedo brincar Más bloques Viste No me bajó Nada del corazón Viste eso Tenemos Resistencia A las caídas Es muy buena Ese Encantamiento La verdad Mira Medio corazón Ahí me hubiera bajado Sin armadura Dos Tres corazones Es muy Muy interesante Los encantamientos Esa es una manera De como Encantar En el próximo capítulo Te voy a Vamos a encantar Más cosas Y después Juntarlas En un yunque Te voy a enseñar Como Eh Juntar Tus herramientas No se como llamarlo Si alguien tiene Alguna idea Para el título Decídmelo abajo Mientras yo me despido Para que nos haga más largo Este video Gracias por ver Cualquier cosa Abajo en los comentarios Y nada Seguidme en mis redes sociales Que están también abajo En la descripción Yo soy Luis Y nos vemos en un próximo capítulo Cualquier duda Abajo en los comentarios Te lo aclararemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!